A través de la historia podemos encontrar historias donde los hombres borraron la participación de mujeres. Fanny Mendelssohn, la compositora a la que su padre silenció y su hermano robó sus obras. La compositora Mercedes Zabala contó la historia de Fanny Mendelssohn, indicando que Fanny recibió la misma educación musical privilegiada que su hermano Félix Mendelssohn. Sin embargo, su abuelo, el filósofo Moses Mendelssohn, apoyó la carrera de su nieto varón y prohibió a su nieta que se dedicara profesionalmente a la música. Varias cartas y testimonios de la propia Fanny dan cuenta de cómo su hermano crecía profesionalmente mientras ella se veía obligada a enfocar su carrera a géneros de cámara que pudiese estrenar en la intimidad de su salón. Sus primeras composiciones fueron publicadas bajo el nombre de F. Mendelssohn, su hermano, quien hasta la muerte de su hermana reconoció que éstos habían sido compuestos por su ella. Rosalind Franklin, la científica a la que dos hombres le hurtaron sus descubrimientos. Esta científica realizó descubrimientos asombrosos en el campo del ADN, la fotografía 51, una muestra nítida de la estructura de doble hélice del ADN, pero Watson y Francis Crick se adjudicaron tal descubrimiento como propio, pero, llevándose todo el mérito e incluso el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1962, el descubrimiento pasó a la historia como, la hélice de Watson y Rosalind Franklin murió a causa de un cáncer provocado por sus largas exposiciones a la radiación a la edad de 37 años. Años después del fallecimiento de la biofísica, James Watson confesó que ganó el Nobel gracias a los hallazgos de Franklin, la verdadera descubridora de la fotografía 51, Olympe de XVIES, traicionada por sus compañeros revolucionarios por ser mujer. Ella fue una de las voces principales durante la Revolución Francesa de 1789, sin embargo, los participantes masculinos se encargaron de apartarla del aspecto público de la Revolución logrando que su nombre no fuera reconocido. Sus logros quedaron sepultados bajo figuras masculinas, pero Olympe de XVIES fue autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791, Mary Walsh-Wancraft, la activista, la que marginaron cuando su marido publicitó su supuesta escandalosa vida personal con su obra, Vindicación de los Derechos de la Mujer. En 1792, Walsh-Wancraft estableció las bases del feminismo moderno. En ella argumentó por qué las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre y evidenció que la única razón por la que parecen serlo es porque no recibían la misma educación. A su muerte su marido, el filósofo William Woodwin, quiso homenajearla publicando una biografía donde hablaba sin tapujos del estilo de vida que llevó la activista, donde destrozó la reputación de Walsh-Wancraft, Ada Byron, pionera matemática olvidada. Basándose en una conferencia del matemático Charles Babass, Ada Byron describió la máquina analítica de Charles Babass y elaboró un lenguaje de programación matemática que hoy es considerado como el primer programa de ordenador. Pero en vida no fue reconocida sino casi 130 años después de su muerte. En 1979, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación basado en Pascal llamado Ada en honor a Lady Byron. Camille Claudel, ensombrecida por su amante, Rodan Camille Claudel no solo fue víctima de su maestro y amante, el escultor Auguste Rodan, también lo fue de su familia y de la sociedad misógina a la que perteneció, al igual que su pareja, su familia siempre se opuso a que hiciera del arte su profesión, al igual que la sociedad de la época, consideraban labores más propias para una mujer. Fue hasta después de su muerte que empezará a reconocerse su talento como escultura y se la valorara más allá de su relación con Rodan. Rodan la engañó durante una década e incluso la convenció para abortar cuando ella esperaba un hijo suyo, a consecuencia de esa vida Camille no pudo superar y que le llevó a pasar los últimos 30 años de su vida ingresada, a petición de su familia, en un psiquiátrico de París. Alma Reville, menospreciada por el narcisismo de su marido, Alfred Hitchcock. Alma Reville comenzó a trabajar en la industria cinematográfica a los 15 años, colaboró como montadora cuando conoció a Alfred Hitchcock. Su hija Pat Hitchcock narró en la biografía A la mujer detrás del hombre, que el director confiaba ciegamente en el instinto y la opinión de Reville. El actor Anthony Hopkins aseguró que ella era la clave del éxito de la obra de Hitchcock, pero, prefirió quedarse en segundo plano porque sabía perfectamente que su marido era un narcisista. Mujeres unen sus voces en estos eventos hoy se sabe que Alma Reville dejó su carrera en beneficio de la del director y fue la responsable de escribir la mayoría de los guiones de las exitosas películas de Hitchcock. Su conocimiento y sensibilidad fueron clave en la obra cinematográfica de su marido. Mérito que nunca se le reconoció en vida. Alexandra Kolontaj, la feminista rusa interceptada por Lenin Kolontaj es una de las precursoras del feminismo socialista. Este movimiento tenía como fin principal liberar a la mujer de ataduras como la familia, a la maternidad y la sexualidad. Kolontaj provenía de una familia aristocrática que encarnaba todo aquello contra lo que ella empezó a luchar desde 1880. En 1896, abandonó a su marido y a su hijo para afiliarse al Partido Socialista ruso. Mientras contó con el beneplácito de Lenin, Kolontaj promulgó varias leyes que velaban por la liberación de las mujeres. Concedió al matrimonio de un carácter igualitario entre cónyuges y apoyó el divorcio. Sin embargo, su poder político estuvo ligado a Lenin y terminó en cuanto a este le negó su apoyo destituyéndola de la dirección del Departamento de Mujeres Trabajadoras y Mujeres Campesinas del Partido Bolchevique, conocido como el Cenot del... María Teresa León, genial escritora marginada con la etiqueta, mujer de Rafael Alberti, José Luis Ferris mostró en Palabras contra el Olvido, la primera biografía sobre la escritora Riojana, como una de las voces más deslumbrantes de la generación del... 27 y pasó a la historia como... A la mujer de Rafael Alberti, María Teresa León fue una de las primeras mujeres españolas en obtener un doctorado en filosofía y letras, escribió una veintena de libros y múltiples artículos de prensa. León, que también fue secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas, vivó 40 años en el exilio junto a Alberti. Punto. Tras su muerte, a los 85 años, su hija Aitana se encargó de poner en valor la obra de su madre sacándola del oscurantismo, punto.